Dios les bendiga, soy Rafael Díaz, hoy es 28 de septiembre del año 2023, jueves 28 de septiembre del año 2023, estamos ya en vivo, 5 pm hora pacífico, les saludo a todos aquí desde Los Ángeles, California, que Dios te bendiga grandemente, no importa de dónde me estés viendo, eso es lo maravilloso de las redes, te conectas en vivo, te pueden ver en todas partes del mundo, así que un saludo para todos ustedes, bueno, como siempre les recuerdo darle like a este video, suscribirse al canal si aún no lo hacen, gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que siempre le dan like a mis videos, están suscritos al canal, comparte este video en sus redes sociales, es muy muy importante, y el mensaje que vamos a hablar el día de hoy en este video, en lo personal se los digo, para mí esta revelación privada de la que vamos a hablar el día de hoy, sin duda alguna es una de las más impactantes para mí, y quiero mandar un saludo muy especial al pueblo de Ecuador, así es al pueblo de Ecuador, ya que hoy estaremos hablando de las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, entonces abróchense el cinturón, porque les prometo que los mensajes que dice la Santísima Virgen María en esta vocación, Santísimo Dios del Cielo, muchos estoy seguro que es para estos tiempos y ya se están empezando a cumplir, vamos a ir por partes, pero desde ya les digo, les voy a leer tres profecías que ya se cumplieron en esta vocación, así como escuchan en esta aparición en Ecuador, Nuestra Señora del Buen Suceso, hubo tres profecías que ya se cumplieron al pie de la letra, al pie de la letra, entonces imagínense, se los digo honestamente, va a ser un video muy fuerte, muy fuerte, pero también les recuerdo antes de entrar a la oración, síganme en mis redes sociales, están en la parte de abajo de este video, en la descripción, ya estoy verificado en Instagram, en Twitter o X, como le quiera llamar, si miraron, si miraron eso que acaba de suceder en la pantalla, es esta nueva tecnología de Apple, que sin duda alguna no sé ni cómo quitar eso, pero a veces cuando haces señas con las manos, van a aparecer esas cosas en pantalla, cómo quitarlo, no sé, no sé, voy a investigar, pero ya sabía que eso iba a quizás a suceder, entonces esos globos que acaban de aparecer ahí en pantalla, no se me asusten, ya veremos cómo quitamos eso, pero en fin, síganme en mis redes sociales, por favor vayan a seguirme a Instagram, bueno vamos a empezar aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, o príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén. Bueno, vamos a empezar aquí hermanos y rapidito, si no vieron el vídeo de la semana pasada, vayan a verlo cuando puedan, se titula Profecía de la Virgen de Umbe, habrán muchas catástrofes y enfermedades, morirán muchos, ya tiene más de 100 mil vistas, así que si no lo ha visto, vaya a verlo, es muy importante. Bueno, vamos a empezar aquí, miren, esta, esta profecía a mi hermanos, wow, me ha dejado con la boca abierta, me ha dejado con la boca abierta, se los prometo, vamos a poner aquí en pantalla a la Virgen, pues como se le acostumbra decir, nuestra señora de Ecuador, dicen algunos, creo que la gran mayoría de personas así lo dicen, pero también se le acostumbra decir, nuestra señora del buen suceso, yo me voy a quedar con nuestra señora del buen suceso, porque en Ecuador hay varias advocaciones, y antes de seguir continuando, no está aprobada, no está aprobada esta vocación de la que vamos a hablar el día de hoy, y si me preguntas, ¿la irán aprobar? No, estoy seguro de que no, no la van a aprobar, y cuando terminemos este video, van a ver por qué, acuérdense, cuando la Santísima Virgen María viene y denuncia, denuncia en especial a la jerarquía, con eso basta, para no aprobarla, por eso Garabandal no ha sido aprobada, no nos hagamos tontos, Garabandal no ha sido aprobada porque no les gustó el mensaje de la Virgen, muchos, cardenales, sacerdotes, obispos, van por el camino de la perdición, y con ellos llevan a muchas almas, no les gustó, y estos mensajes de la Virgen aquí, Santísimo Dios, abróchense el cinturón hermanos, pero miren, les voy a leer un poco, les voy a leer un poco sobre la vidente, esta vidente, esta vidente, quizás algunos no saben, pero ella nació en 1563, 1563, y ella se llama la madre Mariana de Jesús Torres, la madre Mariana de Jesús Torres, nació en 1563, en España, y falleció el 16 de enero de 1635, por supuesto en Quito, Ecuador, es española, lengua materna, castellano, bueno, esta, esta mujer, Dios mío, miren, solamente con esto les digo todo, y esto sería para otro vídeo, pero a esta mujer, a esta religiosa, se suele decir que es la santa que murió tres veces y resucitó dos, la madre Mariana de Jesús Torres, imagínense ustedes, la santa que murió tres veces y resucitó dos, y si me va a preguntar, esto es literal, si, es literal y está comprobado, está comprobado hermanos, es que en serio, en la iglesia católica hemos tenido gente tan pero tan santa, tan pero tan santa, y esta mujer es una de esas, es una de esas personas, les voy a leer un poco sobre ella, para que no les quede absolutamente ninguna duda, vamos a leer un poco sobre la madre Mariana de Jesús Torres, dice así, a los 15 años la joven Mariana se incorporó al noviciado, consagrándose plenamente el 21 de septiembre de 1579, a los 16 años de edad, cambiando su nombre Mariana Francisca, por el de Mariana de Jesús, mientras pronunciaba sus votos ante su tía, madre Mariana de Jesús taboada, primera abadesa del convento, Mariana de Jesús entró en un éxtasis, sublime, durante el cual nuestro señor Jesucristo le mostraba la cruz, que debía cargar en medio de todos los sufrimientos, persecuciones, enfermedades y tentaciones enormes que ella experimentaría, para su propio bien y para el nuestro, la preservó solamente de tentaciones contra la pureza, nunca tendría un solo pensamiento o inclinación contra esta virtud angelical, no, y escuchen esto, todo esto irritaba a Satanás, que furioso corría tras ella, buscando causarle daño físicamente, pues le era imposible dañar su alma, la hacía rodar las gradas con crueldad, se enredaba en sus pies y la hacía caer aún durante los actos de la comunidad, cuando servía la comida buscaba hacerla caer con los platos y regar los alimentos, cuando leía le borraba las letras, wow, a mí el diablo, a mí el diablo todavía no me borra nada, pero yo no soy santo, imagínense ustedes lo que el diablo hacía, cómo atacaba a esta mujer, sigue diciendo aquí, a pesar de las embestidas del demonios, ella valiente y siempre serena, conservaba aquella santa imperturbabilidad propia de las almas, sólidamente piadosas, escuchen esto, luego de tomar sus hábitos, nuestro señor otra vez se le apareció, escuchen hermanos, revelándole las horas y las penitencias que debía realizar durante la semana, castigos tan severos que la madre maría taboada temió por la salud de su sobrina, sin embargo nuestro señor había colocado en los labios de la penitente una gota del agua cristalina de su propio costado, fortificándola tan maravillosamente para todo lo que había pedido de ella, wow, sus suplicios sólo pueden ser entendidos enteramente cuando consideremos que estaba llamada a ser una víctima por los pecados de nuestros días, así por ejemplo, ella envolvía a excepción de sus manos y pies completamente su inocente cuerpo en alambres con puntas de hierro, llevando así una vida penitencial y piadosa cada vez más grande en la virtud. Ahora, si tú no eres santo, así como yo, que no lo soy, hay que ser honestos, carnalmente esto es absurdo, esto es absurdo lo que hacía, pero el que no es espiritual no puede entender las cosas del espíritu, verdad, y también nosotros no estamos a ese nivel de santidad, pero esta mujer sí. Escuchen esto, un día en el año 1582 la madre mariana rezaba ante el santísimo sacramento en el coro alto del convento, cuando escuchó un estruendo aterrorizante y vio la iglesia envuelta en una densa oscuridad. Solamente el altar principal seguía iluminado, como si fuera plena luz del día. Súbitamente se abrió la puerta del tabernáculo y apareció nuestro señor crucificado, clavado en una cruz de tamaño natural. La santísima virgen, san juan evangelista y santa maría magdalena permanecían juntos, como en el calvario, mientras nuestro señor agonizante decía palabras del señor, este castigo es para el siglo 20. Repito eso, este castigo es para el siglo 20. Luego vio tres espadas que vendían sobre la cabeza de nuestro señor, cada una con una inscripción. En la primera decía castigaré la herejía, en la segunda castigaré la blasfemia, y en la tercera castigaré la impureza. Entonces la santísima virgen se dirigió a la religiosa. Esto lo dijo la virgen, abro cita, hija mía, deseáis sacrificarte por los pecadores, cierro cita. La santa religiosa aceptó. Enseguida las tres espadas, fulminándola violentamente, perforaban y se hundían en su corazón para la salvación de muchas almas. Wow hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Yo solo les voy a leer eso en este video. Lo hago para que entiendan un poco quién es esta mujer, quién es esta gran mujer, la madre Mariana de Jesús Torres, la vidente de esta advocación, nuestra señora del buen suceso, en Quito, Ecuador. Ahora vamos por partes y voy a empezar. Mucha atención. Tengo más de dos mil personas conectadas en vivo en este momento. Vamos primero a empezar con las profecías que ya se cumplieron. Y quiero que sepan algo. Yo iba a hablar de esta aparición ya un tiempo atrás, pero yo me quería asegurar. Yo me quería asegurar de que toda esta información fuera cierto y no hay absolutamente ninguna duda. Les voy a leer tres profecías que dijo la Santísima Virgen María en esta advocación, que se lo dijo a la Madre Mariana de Jesús Torres y que ya se cumplieron. Y ya después entramos a las profecías que hoy ya se están empezando a cumplir o se van a cumplir. Eso se lo voy a dejar al criterio de cada uno de ustedes. Vamos primero con las profecías ya cumplidas. La primera es sobre la independencia del Ecuador. La independencia del Ecuador. Y quizás mucho hermano ecuatoriano que me está viendo en este momento esté muy atento. Ustedes no me dejarán mentir. Si algo está mal, lo escriben en los comentarios. Pero yo ya verifique todo esto. Lo verifique todo. Los hermanos ecuatorianos están muy bendecidos. Están muy bendecidos por Dios y la Santísima Virgen María. La independencia del Ecuador. Esto sucedió el 16 de enero de 1599. Atención, dice la Santísima Virgen María. Abro cita. La patria en que vives dejará de ser colonia y será república libre. Entonces se llamará Ecuador. Y necesitará de almas heroicas para sustentarse en medio de tantas calamidades públicas e privadas. Cierro cita. Eso lo dijo la Virgen. Y eso fue en 1599. 16 de enero de 1599. Bueno, en el año de 1830. Se formaba la república precisamente bajo el nombre señalado por Nuestra Señora del Buen Suceso. 200 años atrás. Ese nombre era Ecuador. Ecuador se cumplió. Se cumplió al pie de la letra. Y todo esto está documentado. Ese mensaje se lo da el 16 de enero de 1599. Un poco más de 200 años después. Se cumple al pie de la letra. Esa fue la primera. La segunda profecía. Esta me impactó la verdad. Esta yo dije tengo que verificar que esto sea cierto. Y sí. Cierto. 100% cierto. Se trata de el presidente verdaderamente cristiano que recibirá la palma del martirio. De eso trata la profecía. De un presidente verdaderamente cristiano que recibirá la palma del martirio. Dice la Virgen a la Madre Mariana de Jesús Torres. Abro cita. En el siglo XIX habrá un presidente de veras cristiano. Varón de carácter. A quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la misma plaza. Donde se encuentra este mi convento. Consagrará la república al divino corazón de mi amadísimo hijo. Y esta consagración sostendrá la religión católica en los años posteriores. Los cuales serán asiagos para la iglesia. Cierro cita. Bueno, en efecto, el 25 de marzo de 1874, durante el gobierno del reelegido presidente Gabriel García Moreno, hermanos ecuatorianos, ustedes saben, Gabriel García Moreno. El Ecuador se convertiría en el primer país en el mundo en ser consagrado al sacratísimo corazón de Jesús. Dios bendiga al Ecuador. Qué bendecidos están ustedes. El primer país en el mundo en ser consagrado al sacratísimo corazón de Jesús. Un año más tarde, el 6 de agosto de 1875, primer viernes del mes, luego de comulgar en la iglesia de Santo Domingo y de dar los últimos repasos al mensaje presidencial García Moreno se dirigía al palacio de Corondelet cuando apareció el machete asesino de Faustino Rollo, alcanzando la cabeza del presidente mártir, pues fue asesinado por odio a la fe. En cuanto agonizaba, consiguió mojar el dedo en su propia sangre y escribir en el suelo, Dios no muere. La profecía se había cumplido al pie de la letra. Claro que sí. Al pie de la letra cumplida también esta profecía. Entonces ya van dos. Ahora vamos a la tercera. La tercera se trata sobre la proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de Nuestra Señora. Escuchen lo que dice la Santísima Virgen María. Pero primero dice también en 1634, la Santísima Virgen esta vez le entregó a la Madre Mariana el niño Jesús en sus brazos. Entonces nuestro Señor le reveló, más bien esto es una revelación de nuestro Señor. Atención, abro cita. El dogma de la fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre Santísima será proclamado en tiempos en que más esté combatida la iglesia y mi vicario se encuentre cautivo. Y será proclamado el dogma del tránsito y será proclamado el dogma del tránsito y asunción de mi madre en cuerpo y alma al cielo, a los cielos, perdón, cuando la iglesia acabase de salir de un río de sangre. Cierro cita. Esto se lo dijo Jesucristo, nuestro Señor. Y dice aquí en 1848, debido a la invasión de la ciudad eterna por las tropas revolucionarias, el Papa Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta. Los liberales habían conseguido eliminar el derecho de enseñanza de la iglesia, habiéndole confiscado sus bienes. El mundo asistía a uno de los momentos más difíciles y peligrosos en la historia de la esposa mística de Cristo. En medio de la tormenta y ante un mundo ya decidido a alejarse de Dios, Pío IX proclama el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción y el 15 de agosto de 1950, cinco años del final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 40 de millones de personas. El Papa Pío XII lo hacía con el dogma de la Asunción. Santo Dios. Wow. Esto, esto sin duda alguna es increíble, hermanos. Esto sin duda alguna es increíble porque todo esto se cumple al pie de la letra, pero al pie de la letra y todo está documentado. Absolutamente todo. No se puede negar. Imagínense ustedes, se cumplen al pie de la letra las profecías de la independencia del Ecuador. También se cumple al pie de la letra el presidente verdaderamente cristiano que recibirá la palma del martirio. Y también se cumple al pie de la letra la proclamación de los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de Nuestra Señora. ¿Qué más necesitamos para creerle a la Madre? ¿Qué más? La Santísima Virgen María no miente. Quien miente son los hombres. Por eso todo hay que discernirlo. Entiendo. Y comprendo que no todas las apariciones están aprobadas. Pero recuerden, la Santísima Virgen María no miente. Quien miente son los hombres. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las profecías que están por cumplirse y quizás algunas ya se están cumpliendo. Miren, cada quien va a tener su opinión. Yo cuando leía todo esto, me quedaba así como creo que esta profecía sí ya la estamos viviendo. Creo que esta otra falta poco. Ustedes hagan su propio criterio y en los comentarios me dicen qué piensan. Vamos a empezar. En el año 1634, cuando a las 3 en punto de la madrugada del 2 de febrero, la madre Mariana de Jesús Torres, abadesa del convento concepcionista en la ciudad de Quito, vio la lámpara que ardía en el santuario, cerca del santísimo sacramento, parpadear y apagarse, dejando la iglesia en total oscuridad. Sus sentidos se entumecieron y vio una luz celestial que iluminaba toda la iglesia. Era la reina del cielo quien, después de hacer a la mecha prenderse otra vez, dijo estas palabras a la madre Mariana. Nuestra señora del buen suceso empezó a explicar a la madre Mariana los varios significados. De que se hubiese apagado la lámpara. Escuchen esto. Cito a la Santísima Virgen María. Vamos, abro cita. En el siglo XIX, hacia su final y a través de la mayor parte del siglo XX, muchas herejías abundarán en esta tierra, que será entonces una república libre. La preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas debido a la casi total corrupción de las costumbres. Para entonces habrán grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. Las pocas almas que preservaran la devoción a la fe y las virtudes sufrirán cruel e indescriptible congoja, algo así como un prolongado martirio. Muchos de ellos irán a la tumba debido a la violencia del sufrimiento y serán considerados mártires que se sacrificaron a sí mismos por la iglesia y la nación. Para obtener la libertad de la esclavitud de esas herejías, aquellos a quienes el misericordioso amor de mi Santísimo Hijo haya destinado para tal restauración, necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Para probar la fe y confianza del justo, momentos vendrán en que todo parezca perdido y paralizado, pero ellos serán, pero ellos serán el feliz comienzo de la completa restauración. Esta restauración cierro cita. Esto lo dijo la Santísima Virgen María y esto es solo para empezar. Esto es solo para empezar. Entonces vamos a leer algunos ahora sí de los mensajes que le da. Y el primero, claro que ese fue uno de los primeros mensajes, pero la Virgen aquí, miren, señala cada pecado, pero así miren, individualmente. Ustedes me dicen qué piensan. Vamos con el primero. La Virgen habló sobre libertinaje, impureza y corrupción de mujeres y niños. Así es. Y dijo lo siguiente. A Brusita se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres. Por casi reinar Satanás con las sectas mazónicas, pendientes principalmente a corromper a los niños para sostener con ese medio la corrupción general. Hay de los niños de ese tiempo. El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente. La confirmación de igual manera. Habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos, que perdiendo a la niñez se gloriará el demonio de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos saciagos tiempos apenas se encontrará inocencia infantil. De esa manera irán perdiéndose las vocaciones para el sacerdocio, que será una verdadera calamidad. ¡Wow! Cierro cita. Díganme ustedes, ¿creen? Analicen bien las palabras de la Virgen. En cada mensaje que les voy a estar leyendo. ¿Ustedes creen que esto se está empezando a cumplir? ¿Todavía falta? ¿Te pones a pensar? ¿Sinceramente te pones a pensar? Vamos con el siguiente mensaje. La Santísima Virgen habló sobre la virginidad. Y dice lo siguiente. Y cuando digo la virginidad, o sea, me refiero a que habrá casi desaparecido. Ese es el mensaje de la Santísima Virgen María. Y ella dijo lo siguiente. Abro cita. La atmósfera repleta del espíritu de impureza. El que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa. De manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. La delicada flor de la virginidad, tímida y amenazada, de completa destrucción, lucirá de lejos. Cierro cita. Yo no sé para ustedes, pero en lo personal son bien fuertes estos mensajes, hermanos. Son bien fuertes estos mensajes. Y tenemos, si usted cree, tomarlos muy en cuenta. Pero recuerden, no para sensacionalismo. No, a mí no me vengan con eso aquí. Ayuno, oración, penitencia, conversión. Que es lo más importante de los mensajes de la madre. Vamos con el siguiente mensaje. Aquí se habla de puerta abierta para el divorcio, el concubinato, los hijos ilegítimos, la educación laica. Wow, oigan lo que dice la Virgen. Abro cita. El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán iniquas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos malnacidos. Y sin la bendición de la iglesia, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano, apagándose la luz preciosa de la fe, hasta llegar a casi una total y general corrupción de costumbres. Esto, unido con la educación laica, será motivo de escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas. Cierro cita. Wow. Wow, hermanos, que fuerte esto. Vamos con otra. Y les prometo que la última los dejará pensando. La siguiente profecía trata sobre el desestima por la unción de los enfermos. A muchos ya se nos olvidó ese sacramento y a los que no, ese no es tan importante y no generalizo, pero un gran número de personas sí. Dice, dice así la Santísima Virgen María. Abro cita. Cierro cita. Entonces la Virgen también habla de el sacramento de la extrema unción. Vamos con el siguiente mensaje. Ay, Dios mío. Ahora sí, miren, escuchen, porque aquí habla sobre. Este es uno de los que me dejó bien pensativo. Por eso dije, ay, Dios mío, porque lo acabo de ver. Voy en orden. Bien, aquí habla la Santísima Virgen María sobre la Sagrada Eucaristía que será profanada y pisoteada. Atención. Dice así, miren, peor aún se dará con la Sagrada Comunión. Esto dice la Santísima Virgen María. Abro cita. Ay, cuánto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Mira, mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Wow, cierro cita. Y miren, quieren que les diga yo algo y yo lo llegué a ver y digo esto por la parte donde dice la Virgen. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo. Bueno, cuando estaba todo esto de la dichosita pandemia, ya ven cómo estaban los curas sometidos a los políticos corruptos. Y según ellos, pues es que el obispo, el obispo, sí, pero el obispo estaba sometido a ellos. Obviamente tú como cabra, pues tienes que obedecer si no te suspenden. Entonces fueron cobardes, estaban ahí con el alcohol en las manos, con el pañal en la cara. O pónganse el piquete, es un acto de amor, o sea, ni siquiera es doctrina. Los sacerdotes tienen que custodiar la doctrina, no la ciencia. En fin, yo llegué a ver en las misas, en las misas, como las eucaristías rodaban por el suelo. Lo llegué a ver varias veces. Varias veces lo llegué a ver con mis propios ojos. Dios es testigo en este momento de que no les estoy mintiendo. Yo no sé si usted vio eso, pero yo lo llegué a ver con mis ojos varias veces. Varias veces. Y cuando leía esta parte, mi hijo, mi hijo santísimo se verá rodado por el suelo. Rápido me llegó eso a la mente. Cosa que no quiero recordar. Pero leyendo eso, me acordé de las numerosas veces que llegué a verlo. La eucaristía así, rodando por el suelo. Porque las cabras de China, según mucha fe, según mucha fe, pero iban a comulgar. Y hasta tenían miedo de ir a comulgar. Porque, ay, me le voy a acercar al cura. Y quizás el cura pensando, me irá a pegar a mí el dichosito bicho. O quizás el laico me lo irá a pegar a mí. Ya saben cómo son las cabras de China. Todos traumados. O sea, increíble. Increíble, sinceramente. Entonces, la Virgen advierte también sobre la Sagrada Eucaristía, que será profanada y pisoteada. Vamos al siguiente mensaje. Aquí habla la Virgen sobre castigo. Muchas naciones serán castigadas, oigan esto, por los pecados de sacerdotes y religiosos. Por eso no les gusta, por eso no les gusta la jerarquía, estos mensajes. Imagínense el mensaje que vamos a leer ahora. Que muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos. Ellos quieren que tú los veas como santos. Y bendito sea Dios por los santos. Cardenales, obispos, sacerdotes que tenemos. Pero hay que poner mucho cuidado y andar con lupa. Con los lobos que se infiltraron. Que quieren destruirla. La iglesia, por supuesto. Dice así la Santísima Virgen María. Hablando sobre naciones que serán castigadas por culpa de los curas. Abro cita. Sabe aún que la justicia divina acostumbra descargar castigos terribles sobre naciones enteras. No tanto por los pecados del pueblo. Cuanto por los de los sacerdotes y religiosos. Porque estos últimos son llamados por la perfección de su estado. Hacer la sal de la tierra. Los maestros de la verdad. Y los pararrayos de la ira divina. Cierro cita. Qué mensaje tan fuerte también. Vamos a otro mensaje ahora. Este mensaje se trata sobre. Por servirle a medias. Renegará a Dios de muchas almas. El mensaje que acabo de leer. Es exclusivamente para sacerdotes religiosos. Pero nosotros como laicos. No te sientas santo. Y eso va también para mí. Ahora aquí. Nos da duro. Ya en general a todos. Escuchen lo que dice la Santísima Virgen María. Abro cita. El niño Jesús. Reveló a la madre Mariana. Que muchas almas religiosas y sacerdotales. Quieren servirme a medias. Conservando sus caprichos y genios. Satisfaciendo en todo sus voluntades. Y tomando libertades incompatibles. Con su estado y profesión. Yo no las tolero. Nada por la mitad me agrada. Yo las abandono. Y dejo que sigan todos los deseos de su corazón pervertido. Para desconocerlas delante de mi Padre Celestial. Hay de aquellos y de aquellas. Wow. Cierro cita. Siempre. Incluso en las. Y miren. Aquí la Virgen dice. Hay. Hay de aquellos. Esa palabra hay en la Escritura. En la Palabra de Dios. Siempre que se utiliza. Es fuerte el mensaje. En la Sagrada Escritura. Hay de aquellos. Que hacen el mal y no el bien. Hay de ustedes. Que llaman bien al mal. Y mal al bien. Isaías. Y aquí la Virgen dice. Hay de aquellos. Y de aquellas. Ahora escuchen el siguiente mensaje. Miren. Aquí habla sobre. Quien debe hablar. Callará. Atención. En especial. Esas personas que utilizan Mateo 16. 18. Ya sabemos que Mateo 16. 18 al 19. Dice. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra. Edificaré mi iglesia. Ni el poder del infierno. Prevalcerá. En contra de ella. Entonces los que quieren. Que tú estés callado. Que no denuncies nada. Siempre dicen eso. Siempre te escupen. Ese texto en la cara. Hay que orar. No hay que hablar. No hay que. Supuestamente ellos. No hay que criticar. No hay que juzgar. La iglesia. Nadie la va a destruir. Y se justifican con ese texto. Como para que te calles. No. Mejor que hablen las piedras. No. Pues aquí no es así. Aquí no es así. De ninguna manera. Mateo 16. 19. Significa. Cállese. No diga nada. Si hay infiltrados. Si hay personas. Que quieren destruir. La iglesia. Como la blasfema. De Lucía Caram. Que pronto haré un video. Sobre ella. Ah si. Muchos me lo han pedido. Y ya voy a pronto. A grabar un video. Y lo digo aquí. Públicamente. Hermanos católicos. Tenemos casi 4 mil personas. Conectadas en vivo. Pronto. Les voy a grabar un video. De la monja blasfema. Que mi monja es. De Lucía Caram. Y le voy a dar duro. Como nunca. Le han dado. En toda su vida. Se los prometo. Se los prometo. Hermanos. Ya es tiempo. De darle duro. A esa blasfema. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Ya verán. Esperen ese video. Muy pronto. Pero dice así. La Santísima Virgen María. Abro cita. Casi no se encontrará. Inocencia. En los niños. Ni pudor. En las mujeres. Y en esta suprema necesidad. De la iglesia. Callará. Quien a tiempo. Debió hablar. Esta grave omisión. Es repetida. Por la Santísima Virgen. En la siguiente aparición. El 2 de febrero. De 1610. Clampearán. Los vicios. De impureza. La blasfemia. Y el sacrilegio. En aquel tiempo. De depravada. Desolación. Callando. Quien debería. Hablar. Los que deberían. Defender. Los derechos. De la iglesia. Darán la mano. A sus enemigos. Wow. Cierro cita. Esto es tremendo. Lo dice. La Santísima Virgen. En esta aparición. Nuestra Señora. Del buen suceso. Ecuador. Quédense. Con esas palabras. De todos los mensajes. Que les he leído. Quédense. Por favor. Con esas palabras. Los que deberían. Defender. Los derechos. De la iglesia. Darán. La mano. A sus. Enemigos. Y ya. Está sucediendo. Pero. La cosa. Se irá poniendo. Peor. Pero ya. Está sucediendo. Mi audiencia. Es inteligente. Ustedes. Lo saben. Solo los. Liberales. Católicos. Y. Modernistas. Católicos. Creen que todo. Está bien. Mateo 16. 19. Cállese. Ni el poder del infierno. Prevalecerá. En contra de la iglesia. Que Lucía Caram. Siga diciendo. Idioteces. Cállese. No diga nada. No. Así no es la cosa aquí. Así no es la cosa aquí. Dice también. Nuestra Madre Santísima. Hace a su hija. Dilecta. Esta terrible declaración. Escuchen. Tiempos. Y esto lo dice la Virgen. Abro cita. Tiempos. Funestos. Sobrevendrán. En los cuales. Aquellos que deberían. Defender. En justicia. Los derechos de la iglesia. Sin temor. Servil. Ni respeto humano. Darán la mano. A los enemigos. De la iglesia. Para hacer. Lo que estos. Quieran. Wow. Cierro cita. Para hacer. Lo que estos. Quieran. Prepárense. Les. Les. Les suena. A algo. A octubre. Estamos a un. Par de días. Octubre. Va a suceder algo. Ya todos sabemos. No. Hay que orar por los buenos. Hay que orar por los buenos. Que van a estar ahí. Porque será una guerra. Será una guerra. Pero que puedes esperar. Con personas. Como el prefecto de la doctrina. De la fe. Que tenemos en este momento. Un inútil. Un infiltrado. Porque eso es lo que es. Si. Lo digo públicamente aquí. Que podemos esperar. Con gente así. Investigue. En el historial de ese hombre. Por algo está allí. Por algo. Lo han puesto hasta. Como prefecto. De la doctrina. De la fe. La doctrina de la fe. Está en peligro. Por si no se han dado cuenta. Con personas así. Extraño. Los días de Ratzinger. Como prefecto. De la doctrina de la fe. Ya eso se acabó hermanos. Estamos viviendo. Los tiempos finales. Y recuerden. Los tiempos finales. No es el fin del mundo. Aquí nadie está hablando. Del fin del mundo. Ahora miren. Dice aquí. Cuando todo parezca perdido. Será el inicio del triunfo de María. Así. Al tratar de la propagación. De las herejías. En el siglo 19 y 20. María del buen suceso. Revela la madre Mariana. De Jesús Torres. Escuchen. Cito a la virgen. Vamos a abrir cita. El corto número de almas. En las cuales. Se conservará. El culto de la fe. Y de las buenas costumbres. Sufrirá. Un cruel. E indecible. Al par. Que prolongado martirio. Muchas de ellas. Descenderán al sepulcro. Por la violencia del sufrimiento. Y serán contadas como mártires. Que se sacrificaron. Por la iglesia. Y por la patria. Para libertar de la esclavitud. De estas herejías. Necesitarán gran fuerza de voluntad. Constancia. Valor. Y mucha confianza. En Dios. Aquellas a quienes. Destinará. Para esta restauración. El amor misericordioso. De mi hijo santísimo. Para poner a prueba. En los justos. Esta fe. Y confianza. Llegarán. Momentos. En los cuales. Al parecer. Todo estará perdido. Y paralizado. Y entonces. Será. Feliz principio. De la restauración. Completa. Cierro cita. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. En pocas y resumidas palabras. Cuando todo esté. Como perdido. Cuando todo parezca. Como que ya triunfó el mal. Es cuando empezará. El triunfo. Del inmaculado corazón de María. Entonces. Si las cosas se tienen que poner. O sea. Más peor de lo que ya están. Miren. Vamos a seguir aquí. Porque aquí viene la parte. Que en lo personal. Para mí. Es la más fuerte. Dice así. Miren. Y después de referirse a la prevaricación. En las filas eclesiásticas. Nuestra señora afirma. Cito a la virgen. Abrimos cita. Ora con instancia. Clama. Sin cansarte. Y llora con lágrimas. Amargas. En el secreto de tu corazón. Pidiendo a nuestro padre celestial. Que por el amor al corazón. Eucarístico. De mi hijo santísimo. Ponga cuanto antes. Fin. A tan asiagos tiempos. Enviando a esta iglesia. El prelado. Que deberá restaurar. El espíritu de sus sacerdotes. A ese hijo mío. Muy querido. Lo dotaremos. De una capacidad rara. De humildad de corazón. De docilidad. A las divinas inspiraciones. De fortaleza. Para defender. Los derechos. De la iglesia. Y de un corazón tierno. Y compasivo. En su mano. Será puesta. La balanza. Del santuario. Para que todo. Se haga. Con peso. Y medida. Y Dios sea. Glorificado. Cierro cita. De quien creen ustedes. Que habla aquí. La santísima virgen maría. Díganmelo en los comentarios. Todos tenemos nuestra opinión. Estamos hablando de revelación privada. Pero ustedes háganme saber. Porque eso está muy interesante. Ahora escuchen. Aquí se viene lo bueno. Dice así. Miren. Para que esto no suceda. Lo que acabo de leer. El demonio y sus secuaces. Incitarán. Oigan lo que dice la virgen. Abro cita. Todos los vicios. Toda clase de castigos. Entre ellos. La peste. El hambre. La pendencia entre propios y ajenos. La apostasía. Perdiendo a un número considerable de almas. Oigan esto. Habrá una guerra. Formidable y espantosa. Esa noche será horrorosísima. Porque al parecer humano será. Porque al parecer humano será triunfante la maldad. Voy a volver a leer eso. Esa noche será horrorosísima. Porque al parecer humano será triunfante la maldad. Entonces. Es llegada mi hora. En la que yo. De una manera asombrosa. Destronaré al soberbio. Y maldito satanás. Poniéndolo bajo mi planta. Y encadenándole. En el abismo infernal. Dejando por fin libres. A la iglesia. Y la patria. De su cruel. Tiranía. Cierro cita. Wow. Ese mensaje. A mí en lo personal. Me deja pensando. Como no se imaginan. Como no se imaginan. En especial esa parte. Esa noche será horrorosísima. Porque al parecer humano será triunfante la maldad. Y obviamente aquí habla de una guerra formidable y espantosa. Pero esta parte hermanos. Miren en serio. Entonces. Es llegada de mi hora. En la que yo. De una manera asombrosa. Destronaré al soberbio. Y maldito satanás. Poniéndolo bajo mi planta. Y encadenándole. En el abismo infernal. Dejando por fin libres. A la iglesia. Y la patria. De su cruel. Tiranía. Palabras de la Santísima Virgen María. Ahora quiero dejar esto bien en claro. Muchos de ustedes van a tener diferentes opiniones. Lo sé. Lo comprendo. Lo respeto. Estamos hablando de revelación privada. Y les prometo que voy a estar leyendo a todos ustedes. En los comentarios. Si los leo. No puedo responderles a todos. Pero si los leo. Y Dios lo sabe. Pero. Solo le pido a usted. Mucho discernimiento. Pónganlo en oración. Porque. Yo creo firmemente en los mensajes. De Nuestra Señora del Buen Suceso. Si. Si creo firmemente. Es revelación privada. Si usted no cree. Está en su derecho. No se preocupe. No tenemos que ser enemigos. Pero yo sí creo. Hay mucha evidencia. Tan solamente las tres profecías. Que les leí al principio del video. Que se cumplieron al pie de la letra. ¿Y quién era esta mujer? La vidente. Entonces. Yo creo firmemente. Pero. En algunos de estos mensajes. Hay que tener mucho discernimiento. Mucha prudencia. Pedirle al Señor en oración. Que nos ilumine. Para poderlos entender. Y no malinterpretar nada. Pero yo. En mi opinión personal. Creo que. Varias de estas profecías. Se están empezando a cumplir. En especial la de los niños. En especial la de los niños. Donde la virgen habla sobre los niños. Ya. Ya empezó. Esta. Ideología satánica. Ustedes ya saben de lo que hablo. Del arco iris. Tengo que decirlo así. Porque si no me censuran el video. Tiene. Tiene mucho poder esa gente. Ya empezó esta ideología. En las escuelas. Hasta en las escuelas. Y estoy hablando de primarias. Yo en lo personal. Poniéndole en oración. Creo que esa profecía. Si ya empezó. A cumplirse. Al pie de la letra. Otras. Me viene a la mente. Los dos papas. Obviamente uno es verdadero. El otro no lo es. Huye de Roma. Puedo estar equivocado. Pero. Tengo que ponerlo más en oración. Estoy hablando en especial. La última profecía. Lo que sí. Que no les queda absolutamente. Ninguna duda. Es que. Tenemos. Que permanecer firmes. No rendirnos. Y reconocer. Que. Las cosas. Si tienen que ir empeorando. Pero es así. Como llegará. El triunfo. Del inmaculado corazón. De María. Y acuérdense. Compren este catecismo. El blanco. Cómpralo ya. Lo puedes adquirir. En cualquier librería. Hasta en las librerías. De la parroquia. Cómpralo ya. Antes de que ya no lo vendan. Trata de. Si no tienes este catecismo. Que te acabo de mostrar. Cómpralo antes del próximo mes. Que ya estamos a un par de días. Pues ya el domingo es octubre. Si no me equivoco. Para que nadie te vaya a engañar. Porque acuérdate. Quieren cambiar la doctrina. Estos. Infiltrados. La quieren cambiar. Pero con este catecismo. Y con tu. Biblia. No te podrán engañar. No te podrán engañar. Si no lo tienen aún. Cómpralo por favor. Lo más pronto posible. Este catecismo. Lo venden en cualquier librería católica. Díganme. ¿Qué piensan? De todo esto. Pero como les digo. Yo en lo personal. Creo firmemente. En estos mensajes. De nuestra señora. Del buen suceso. De Ecuador. Yo les leo algo. Pero lo hago. Para que ustedes. Investiguen más. En sus hogares. Lea más. Sobre esta aparición. Lea más. Sobre esta vocación. De nuestra señora. Del buen suceso. Porque. Hay muchas otras cosas. Solo que no terminaría el video. Les prometo. Que se van a sorprender. Hasta la fecha. Nuestra señora. Del buen suceso. Es una de las vocaciones. Que más me han impactado. Y más me han dejado. Con la boca abierta. Pero no sé usted. Dígame. ¿Qué piensa? Escríbanmelo. En los comentarios. Y los voy a estar leyendo. A todos hermanos. Espero y tengan. Un excelente fin de semana. Con sus familias. Échenle ganas. No tengan miedo. No se desanimen. Dios está con nosotros. Gracias a las más de 4 mil personas. Que se conectaron en vivo. Vayan a seguirme. A mi cuenta de Instagram. Mándeme una solicitud. En la descripción. En la parte de abajo. Presione el link. De mi Instagram. Mándeme una solicitud. Ahorita voy a empezar a aceptar a todos. Y también voy a estarles escribiendo. Échenle ganas hermanos. Recen por mí. Para seguir en esta batalla. Y ya muy pronto. Empezaremos a grabar. Martes y jueves. Ya no solo jueves. Sí. Vamos a empezar también los martes. Estén pendientes. Y vamos a empezar a grabar muchos videos. Uno de ellos será. Lucía Karam. Vengo por ti Lucía Karam. No es justo lo que estás haciendo. Engañando. A muchos hermanos católicos. Recen por mí. Que Dios les bendiga grandemente. Será hasta el próximo video. Si así Dios quiere. No es justo lo que estás haciendo. 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 No es justo lo que estás haciendo.